Perder un amigo es morir Es tener el alma devastada Ir a la deriva por la vida sin luz y sin salida Perder un amigo es sentir que el mundo ya no gira Que todo se detiene sin final y sin punto de partida Un amigo es todo, el camino, la luz, el corazón Los sueños que soñamos Un amigo es arriesgar con alguien a tu lado y estar Por siempre acompañados Porque un amigo es la fe que da confianza en vivir Para seguir todo al coro en la vida El que te ayuda a volar El que te empuja a buscar la salida Perder un amigo es cortar La delgada línea de la vida Dejar el corazón sin timón Sintiendo en carne viva Perder un amigo es quedar Sin tu humildad querida Llorar y reír Llorar y reír desde hoy En una soledad no compartida Llorar y reír desde hoy Un amigo es todo, el camino, la luz, el corazón Y los sueños que soñamos Un amigo es arriesgar con alguien a tu lado y estar Por siempre acompañados Por siempre acompañados Porque un amigo es la fe que da confianza en vivir Para seguir todo a todo en la vida El que te ayuda a volar El que te empuja a buscar la salida El que te da confianza en vivir El que te ayuda a buscar la salida El que te ayuda a buscar la salida Y los sueños que así